Hola, ¿cuál es tu nombre? Emilio González Emilio, primera vez en Mundo Dínamo Primera vez Emilio, estamos listos para que tomes posición para patrón Ok Tu manis que va allá, y ando por arriba, a la derecha por allá ¿Quieres ver más? ¿Estás como la tienda? Uno, dos, tres Como la luna invita al sol Yo te invito Ganas de pasarla bien El requisito Ya sabes cómo es Este sitio Nunca te esperé Pero te voy a parecer Como un rayo de luz A la mano sé Ahora estás conmigo Y de esto diré Nunca vi una que antes Se puede parecer Ahora comprendí Tú eres tu esgarancia Y yo hablo por mi cel Como si fuera un hustler Apenas termine Vamos a mi casa Y si estás cansada Vamos a mi cama ¡Uy, tarabajo! ¡Pues de bailar! 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 ¡Ay, gente! ¡Lo amo de nuevo! ¡Está bueno! y llevaré a ver que el amanecerá para llegar a todos tus récones sin hablarte de amor sin decirte te quiero, ahora cierro los ojos y verás el cielo ya sabes donde es mi auto party, cuando quieres solo ven a mi auto party de Santiago a Bogotá, de nuevo a Cali, ahora solo sígueme a mi auto party yo me tiraría de nuevo, de verdad, para la primera vez estuve pero en la raja felicidades, lo lograste, la raja espectacular te recomendarías? si, 100% que te vaya muy bien, chau chau a温 kun siempre держió lavarme con la innovación siempre